Se llama el toro y es el toro moro y el guapango muchacho El toro era peste y moro, tengamos carnos gachos porque se los aracharon Si decían que era muy borracho, por nombre le decía el chivo Pero toro se llamaba, tenía las orejas largas hasta el suelo donde arrastramos Tora, 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 tora se llamaba, pero le cambiaron nombre Y se le quedaba, tora, 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 tora se llamaba, pero le cambiaron nombre Y se le quedaba Al estilo con tocino Te huide la barranca, por eso lo traicionaron El toro, el toro y el moro, al barranco, al adentro, cuando había despuntado También la mandó al infierno, porque por la culpa suya arrastrabas a los cuernos Tora, 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 tora se llamaba, pero le cambiaron nombre, pero a mí se le quedaba Tora, 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 tora se llamaba, pero le cambiaron nombre, pero a mí se le quedaba Tora, 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 tora se llamaba Pero le cambiaron nombre, de una vez se le quedaba Todo se llama Pero le cambiaron nombre, de una vez se le quedaba